Lo que vamos a necesitar son frijoles, 2 tazas de harina, pero tiene que ser de maíz Y vamos a necesitar agua, que van a ser 3 tazas más o menos, pero agua tibia Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl o en algún traste donde puedas poner la harina Y también puedas poner el agua, le vas desechando Hasta que quede de esta forma nuestra masa y tengamos la manera de moldearla De ahí vamos a prender, o ya sea nuestro sartén o nuestra planchita donde vamos a poner los tlacoyitos Y lo que vamos a hacer es agarrar una bolita de masa, le vamos a hacer planita, le vamos a poner frijolitos Y le vamos a dar forma de los tlacoyitos Y después los vamos a poner en la plancha y les damos vuelta y ahí los dejamos hasta que estén bien cociditos Ya de ahí, bueno ahí el traste que yo utilicé es porque hice una salsa que les voy a subir Pero ahí les pueden poner tantito aceite en un sartén y los pueden freír o también los pueden servir sin freír Les ponemos un poquito de salsita de la que gusten Les ponemos también quesito Y así es como quedan nuestros tlacoyitos hechos en casa, perdón Y pues espero que les haya gustado esta receta La verdad son muy fáciles y nos vemos en el próximo video Bye